No lo sé, estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar, lo tienen que hacer la gente que entiende la historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte, y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro. En realidad, ¿sabes cuál es? Que yo, como he ido teniendo muchos problemas físicos durante mi carrera, pues nunca he sabido si cada victoria era de alguna de las últimas oportunidades, o siempre lo he vivido así. Esta es la realidad, es verdad que ahora la lógica habla de que tenemos una edad avanzada, con lo cual las oportunidades son de cada vez menores. Juego por mi historia, después yo entiendo el debate, y es bueno, y creo que es bueno para el tenis, pero al final crea interés que haya tres jugadores que estemos haciendo algo que no se había hecho nunca hasta el momento, y para mí es una gran satisfacción ser parte de esta lucha. Hasta que sea feliz haciendo lo que hago, al final esta es la realidad, y yo juego porque me hace feliz jugar a tenis. Uno no puede predecir los años, uno no es tan, creo que sería vanidoso poder decir, o poder pensar que puedes elegir cuándo te puedes retirar o no.